Música Un saludo muy cordial para todos los televidentes del canal 104 de Claro Hoy juega el Once Caldas y cada que juega el No Comodo de Colombia es una fecha muy especial Un exigente rival a Alianza Petrolera Todos queremos que los puntos se queden en casa Entre ellos uno que será titular porque lo amerita, porque su rendimiento le avala Carlos Pájaro, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, no, sí, pienso que hemos hecho una muy buena semana Nos hemos preparado de la mejor manera y queremos que estos tres puntos se queden en casa ¿Qué rival esperan? Porque es que Alianza viene motivado, viene de ganar del local y eso es importante Sí, claro, Alianza es un rival que está peleando para no descender Sabemos que esos partidos son muy complicados, esos rivales complican mucho Pero nosotros venimos en un buen nivel, venimos con un buen fútbol Y pienso que haremos las cosas de la mejor manera para conseguir el triunfo No lo conocemos mucho Carlos Mario, pero le reconocemos hoy su fortaleza mental Se equivocó frente a Nacional, reconoció su error y hoy día es titular indiscutido Sí, claro, yo pienso que los errores a uno le sirven para crecer como persona, como jugador Pienso que a medida de los partidos voy tomándome más confianza y voy haciendo las cosas de la mejor manera ¿En qué ha evolucionado? ¿En qué ha mejorado? No, siento que en marca el equipo ha mejorado un poco, por ahí hemos tenido falencias Pero me siento más sólido y el ataque ha apoyado mucho al equipo Así que vamos en crecimiento, vamos por un buen camino ¿Más marcador que lateral, Carlos Mario? Pues yo me considero de las dos, apoyo muy bien a mi compañero en ataque y en defensa Hay cosas que mejorar, pero pienso que cada día nos consolidamos más Carlos Mario, ¿les ha resultado más duro de local o de visitante? No, no, de local ya hemos cogido que hemos hecho respetar la casa Por ahí, primer partido con Nacional pudimos ganar Pero ya los otros dos partidos en Copa y en Liga hicimos las cosas bien Así que nosotros tratamos de jugar donde sea, sea de local o sea de visitante Nuestra intención siempre es conseguir los tres puntos Dos victorias consecutivas ante el Deportivo Pasto Y por supuesto ante el América de Cali Vienen en racha en casa con la afición, un buen matrimonio Sí, sí, gracias a Dios, sí, como le digo, tenemos que hacer respetar la casa Y por fuera, si no se puede ganar, pues sumar también de a uno es importante Así que venimos de un buen camino y mañana tendremos que darlo todo Que los hinchas los respalden, que los apoyen, que los acompañen Sí, claro, que la hinchada siempre nos apoye, es muy fundamental para nosotros Porque nos hace sentir respaldados, así que los invitamos a eso, a que nos apoyen y que crean en nosotros ¿Ya trajo su familia? Estoy con mi señora aquí ¿Contenta? Sí, claro, gracias a Dios, sí ¿Ya ha pegado el frío? No, sí, le ha molestado un poco, pero estamos bien, gracias a Dios ¿Ya tienen hijos? No, no ¿Para cuándo? Pronto ¿Un pichoncito? Sí, sí, claro, con la ayuda de Dios A propósito del paro, bienvenido y siempre Muchas gracias Carlos Mario Pájaro lo dejo ir a descansar, tranquilo, sin ningún inconveniente Porque ya se alista él por lo que será este desafío tan importante En casa, él tiene unas responsabilidades muy distintas, Carlos Mario Porque cuando se está visitante a veces los equipos reculan y son más marcadores que laterales en esa posición Él actúa como un extremo por derecha y él lo ha dicho claro, cuando el equipo tenga la pelota se convierte en un volante de convocación ofensiva más Tiene quien lo escorte por ese costado Un hombre que local sobre todo tiene mayor movilidad como Kevin Londoño Entonces me parece que allí el equipo de Once Caldas se robustece en esa zona ¿Qué queremos? En Palo Grande del Once Caldas frente al cuadro de Alianza Petrolera Un equipo ofensivo, un equipo con vocación de llegada, un equipo que sume volumen de ataque Y que tenga la posibilidad, como lo hizo ante Deportivo Pasto, de crecer en el partido Aquí no hay que desesperarse, es que la de mayor siempre dará tres puntos al que marque el gol al minuto uno o al noventa y uno Que es el caso del blanco amado de Colombia Entonces, en los últimos partidos el equipo ha ofrecido eso en casa Primero, su solidez es defensiva En el segundo tiempo frente al Pasto le llegaron dos veces La recuerdo perfectamente, en Ray Banegas En un contragolpe de atención defensiva del costado del mismo, que era el otro lateral Y una llegada de Carlos Hidalgo por el centro Pero por los lados de Carlos Mario Pájaro, nadie le volvió a llegar Entonces, son jugadores que se van afianzando a medida que van pasando los partidos Le van demostrando a su técnico que tienen argumentos ofensivos Para llegar indudablemente sobre la portería contraria Saludo hasta ahora al doctor John Jairo de la favorita, el mejor PAN La mejor panadería del eje cafetero la tienen a esta hora, por supuesto, acá en Deportando TV Y sobre todo en el eje cafetero Tengo un invitado muy especial porque David Gómez siempre es rato de saludarlo Espero con paciencia la oportunidad David, bienvenido y qué bueno que se reencuentre el equipo con las victorias Y usted con su nivel Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación Sí, contento de estar nuevamente ya entrenando bien con el equipo Lo que ha sido esta semana ha sido importante Tratando nuevamente de tomar el nivel Obviamente el nivel y solamente lo al ritmo de competencia, los partidos Es un entrenamiento, no te marca mucho Pero bueno, de a poco estoy incorporándome y ya contento de poder estar nuevamente ¿Cambió de look? ¿Año nuevo? ¿O torneo nuevo? ¿Pinta nueva? Sí, sí, había que ya cambiar un poco y bueno, volver con la mejor actitud ¿Cuánto tiempo ya manizales David? Llevo tres años Llegó para quedarse con todo y contingencias, eventualidades de los seres humanos Y ahí se ha sobrepuesto a eso, es muy fuerte usted mentalmente David Sí, han sido tres años con cosas buenas Y no digo malas, sino experiencias Simplemente creo que lo ayudan a uno a madurar como ser humano Aprender, aprender de cada cosa que nos pasa No solamente se aprende de las cosas buenas que suceden Sino también de las cosas que a veces de pronto por ahí creemos que son algo complejas Pero bueno, contento a pesar de eso, como tú dices, acá al frente El último año, lo que ha sido 2018 y 2019, creo que ha sido bueno para mí Acá se juega Sí, demasiado Y ante Alianza se podría dar un equipo que también viene en el torneo en alza, ¿no? Sí, yo espero, por lo menos si se me da la oportunidad de ser convocado Jugar algo, ojalá el profe me dé la oportunidad de jugar unos minutos Para irme tomando confianza Y ojalá, ojalá regresar y regresar con victoria Si usted fuera el técnico, ¿dónde pondría a David Gómez? ¿En su puesto natural o más arriba para buscando el gol? De volante ¿Por qué le gusta más? Creo que el tener la ventaja o la facilidad de manejar ambos perfiles Se facilita mucho para dar un poco más de juego De aportar en la parte ofensiva Y bueno, creo que a todo jugador le gusta estar cerca del arco para marcar Nos alegra su retorno Muchísimas gracias David Gómez, un caballero, un hombre diferente Un hombre muy callado, muy discreto en sus cosas Tuvo un revés personal, eso es de manejar Pero de por ciento todavía seguimos hablando Del equipo de Once Caldas y del partido Frente de Alianza Petroler Ya volvemos En Marizales, Hotel El Coliseo En la recta del Coliseo Mayor La zona deportiva, académica y cultural de la ciudad Salón para conferencias, servicio de restaurante Y tarifas especiales para grupos Informes y reservas 317-834-9084 HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones Coche Express, lámina y pintura Mecánica en general Coche Express, calle 29-1341 Teléfono 336-1045 Celular 310-456-1125 Coche Express, los profesionales en mecánica TutoGol Radio 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 Música y deporte Para el planeta Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A Número 23B-122 Teléfono 887-5120 En la industria licorera de Caldas Trabajamos en el desarrollo sostenible industrial Eficiencia energética Sello verde Huella hídrica y de carbono Ciclo de vida del producto Y cumplimiento de la normatividad Son los proyectos liderados Por la Oficina de Asuntos Corporativos Que fundamentan nuestra responsabilidad Social-Empresarial Saludo cordial nuevamente Para todos los televidentes del Canal 104 de Claro Volvemos al Estadio Palo Grande Tenemos invitados muy especiales Pero Paula no es una invitada especial Paula es una panelista más De Deporteando TV Paula, bienvenida Hola Ruth El cordial saludo para usted También para todas las personas Que a esta hora nos ven en Deporteando TV Feliz de acompañarlos Y aquí hablando un poco del Once Caldas ¿Qué hay que hacer para ganarle a Alianza Petrolera En Palo Grande? Y para seguir con esa seguidilla Valga la redundancia De triunfos en casa Porque viene de ganársele al Deportivo Pasto Una victoria sufrida, es cierto Y para ganarle a Alianza Y sobre todo para mostrar de pronto Al gudo del fútbol que se exhibió Frente a la América de Cali por Copa de alguien Bueno, yo creo que lo primero es tener la ambición Lo segundo, la concentración Nos estamos desconcentrando mucho En los primeros 15-20 minutos del primer tiempo Ahí está llegando el gol Y eso le está costando un poco al equipo poder remontarlo Entonces yo creo que a partir de ahí El sistema de juego poco a poco se va acoplando Lo que quiere el profesor Hubert Boder Los jugadores hacen su trabajo como debe ser A la espera entonces de que regresen ya O que ingresen a este partido Mender García y Sebastián Guzmán Que vienen de la Selección Colombia Que son jugadores fundamentales En ese planteamiento del profesor Hubert Boder Los expertos en el fútbol Los gurús del fútbol No los de aquí de Colombia Los de la comarca Gente de afuera como Guardiola Que lee mucho, que se instruye Que se capacita Hablan de que los equipos Trabajados se le conocen retrocediendo El 11 de Caldas retrocedió horrible El 11 de Caldas en Cúcuta Le marcan un gol por pasividad Por permisividad Porque fue un equipo que dio ventajas defensivas Y estoy de acuerdo contigo O sea, la seguridad defensiva debe ser el comienzo El preludio para un buen partido Un buen desempeño en la cancha Yo creo que aquí no hay que desesperarse La de Mayor nunca dice que el que marque el gol al minuto 1 O al 91 no va a ganar Sino que si simplemente se ganó Se empató, se perdió Hay que diseñar un partido inteligente Yo no creo que esté bien Menospreciar lo que el rival hace Lo que el rival tiene Porque tiene lo suyo Ha sumado sus puntos en la Liga Águila Y viene de ganar en casa Sí, claro, viene de ganar dos partidos consecutivos Solo tiene una derrota Que fue el primer partido La primera salida pues en la primera fecha Entonces es un equipo que viene igual Y motivado Porque está ahí peleando el tema del descenso Entonces yo creo que no es un rival fácil Yo creo que ya no hay rival fácil acá en la Liga Por lo que se ha vivido Lo que se ha vivido este año Pues en temas de la competición Esperando que el 11 de Caldas Trabaje con calma Que si llega a pasar eso El gol rápido o tempranero Pues sepan manejarlo Sepan controlarlo Que la tranquilidad esté Y que eso pueda llevar A que se dé vuelta ese marcador Y poder ganar Es un partido En el que se tiene que ganar los tres puntos En el que en el libreto está para ganar Esperemos que así se den Y que el equipo esté motivado Y salga de la mejor manera en el partido Sí Ahora, aquí se ha enfrentado En casa nacional Que vino a atacar Que no vino a defenderse Se llevó los tres puntos Aquí viene un equipo Con un esquema táctico Retrechero Bien parado Defensivo Si se quiere El del Deportivo Pasto Y una América Que también es su ADN Porque es un equipo grande El fútbol colombiano Va a buscar atacar En esos tres compromisos El once caldas Saca algunas conclusiones Me parece que inclusive Los errores que se cometieron Frente al nacional El equipo No los cometió tanto Frente al Pasto Pese a que Pasto En el segundo tiempo Pudo haber ganado Porque Ray Banegas La tuvo La tuvo también Carlos Daniel Hidalgo Y ante la América De Cali Fue como una superioridad El once caldas Me parece que inclusive Ante la América Fue el mejor partido Del equipo En el campeonato No el de Cúcuta Donde se suma un punto Me parece que tampoco Fue una buena presentación Si el mejor partido En este momento En este segundo semestre Ha sido frente al América De Cali Acá en casa Frente al Cúcuta Se esperaba que jugara Igual que frente al América No se dio la posibilidad Un equipo en un primer tiempo Completamente desconcentrado Un Pecoso Correa Yo no sé si manejó Nerviosismo La defensa no reaccionó Trabajaron mucho El sector de Elvis Mosquera Donde lo hicieron ver mal Donde no tuvo un buen partido Entonces yo creo Que muchas cosas por mejorar Esperando y aspirando Que el partido Frente al Alianza Sea mucho mejor Que vuelva a mostrar ese juego Y que vuelva a tener Esa superioridad Como frente al América Obviamente Son rivales diferentes Y serán planteamientos Completamente distintos ¿Qué ha perdido el equipo Ante la ausencia De Javier Reina Y que ha ganado con Harley? Le doy la lectura breve Y es lo siguiente Reina tiene más manejo Tiene más técnica Harley es un tipo De mayor vocación de marca Pero es inclusive Más ordenado Y para ese módulo táctico Lo veo más cuajado Más robusto Con ese tres Con Harley en Suárez Juan David Rodríguez Y Sebastián Guzmán Esto para preguntarle Paula Usted que recurrentemente Existe las prácticas Tengo la información De que el equipo Vamos a carlas Va a jugar Con la misma nómina Que planteó en Cúcuta Y que paró en Cúcuta O usted ¿Qué información tiene Para los televidentes? Sí, exactamente Va a ser la misma nómina Que jugó frente al Cúcuta Deportivo No va a cambiar Javier Reina Aunque ya está listo Obviamente tiene que tener Un trabajo de campo Donde se aspirará Que esté el día miércoles En el partido Frente a América de Cali Entonces va a tener La misma nómina Gerardo Ortiz en el arco La parte defensiva Estará con Carlos Mario Pájaro Estará también Entonces Diego Peralta Andrés Felipe Correa Y Elvis Mosquera Estará en el mediocampo Sebastián Guzmán Con Harleen Suárez Y Juan David Rodríguez Más adelante Kevin Londoño Con Johan Carbonero Y Mender García Lo de David Lemus Que espere otro ratito Aunque no lo pongan tan tarde Sí Es de sumar minutos Yo creo que poco a poco Ese jugador va a ir sumando Va paulatinamente Hay que decirlo El mismo profesor Va de 15 Luego 25 Y ya llegará Un momento En que estará Tera la posibilidad De empezar Desde el vamos O ingresar Mucho más tiempo Pero es poco a poco Ya está el patrón De marcha recuperado El tema físico Fusbolístico Pero igual cuesta Son nueve meses quieto Y poco a poco Él tendrá que ir Teniendo ese manejo Ya en RCN Y acá bienvenida siempre Paulita Muchas gracias Por la invitación Y siempre feliz De acompañarnos Paula Rodas Deportando TV Con Rúz Velo Blanco Luego de esta pausa Llegaremos con invitados Muy especiales Del Blanco Modo de Colombia Nuestra gran marca caldense Secretos de un verdadero Ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas Es producido Con aguas totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas embragantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años De trayectoria Brindando servicios De aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida A sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 En Quisquirisqui Tenemos las delicias Que más te gustan Las de Colombia Y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Quisquirisqui Primero sin precio Primero sin calidad Quisquirisqui es el sabor Que te gusta más Cooperativa especializada de ahorro y crédito Tax La Feria 54 años de tradición Solidez Transparencia Y respaldo Excelentes tasas de captación Y créditos A bajo interés Contamos con 3.000 asociados Asociate ya Cooperativa especializada de ahorro y crédito Tax La Feria Y seguimos en Deporteando TV Para presentar invitados del equipo 11 Caldas La marca de moda en esta región Decir que el sábado tremenda parrilla futbolera Es que empecemos por el viernes 11 Caldas, Alianza Petrolera A las 7.30 en Palo Grande Los 7.800 abonados de siempre Más ojalá 2.000, 3.000 que compre Para que se vea por ahí 10.000 personas En el Estadio Palo Grande Este 11 Caldas que invita a soñar Y a ilusionarse El día domingo A las 12 del día También acá detrás mío En el Estadio Palo Grande Va a jugar 11 Caldas Sub-20 el equipo de Jaime Yepes Frente a Río Negro Águilas Buen partido ese Y a las 3 de la tarde Las chicas Las feminas Las damas De la Liga Femenina Un proyecto deportivo Que hace mucho tiempo Viene manejando al técnico Julio César Ocampo Con las uñas Con trabajos Con dificultades Pero destacar a las niñas Que hacen un loable Y meritorio esfuerzo Será el partido A las 3 de la tarde De despedida Del semestre De la Liga Femenina En Palo Grande Porque será el último partido Que el 11 Caldas Tenga de este cuadrangular Le tocó muy duro Remarco esta arriba Enfrentar a una potencia De fútbol femenino Como nacional Que tal las formas íntimas De Independiente Medellín Dos grandes procesos Deportivos En la Liga Femenina Y le tocó Enfrentar al Deportivo Pereira Que ya lleva Es mayorcita Esta categoría O esta rama femenina Comparativamente Con la del equipo 11 Caldas 3 de la tarde Palo Grande Entonces 11 Caldas Frente al Deportivo Pereira Y esto para decir Que definitivamente Es bueno terminar Esta racha de partidos Ojalá con una victoria La primera Para la rama femenina En este campeonato nacional Del fútbol masculino Hablamos que el equipo 11 Caldas Ya está concentrado Para este partido Y el técnico Uber Boder Esto habló Del importante reto Ante Alianza Petrolera Después de las 7 y media En el estadio Palo Grande Bueno contento Contento Porque veo Veo un equipo Muy motivado Un equipo Con Con mucha Entrega Y con Con una idea clara De lo que quiere El equipo Ha estado pues Muy bien recuperado Se ha trabajado Lo que creemos Nosotros Que puede ser Lo ideal Para mañana Y bueno Ya prácticamente Ahorita definir El listado De convocados Son jugadores Importantes Para nosotros Son jugadores Que tienen Un muy buen presente Y que De acuerdo A lo que se hizo En el microciclo Están en Plenitud De condiciones Para jugar En el día De mañana De forma Que nos preocupa También a nosotros Si, si Ya estamos Trabajando Sobre ello Estamos haciendo Específicos En ese aspecto Porque hemos Recibido goles Sobre todo Sobre ese saque De banda Que es muy amargo Y bueno Estamos trabajando La verdad Que lo que Hemos podido Lo estamos tratando De corregir Esperemos que mañana Sea un partido Mucho más equilibrado Y seamos más seguros En esa parte Defensiva Bueno mira Es cierto Que hemos tenido Una Una estadística Como lo llamas De que hemos recibido Gole en el primer tiempo Es cierto también Que cuando Hemos recibido En este año No hemos remontado El marcador Pero también Es cierto Que en el último Compromiso Ya no perdimos Nos hicieron gol Remontamos Creo que Que todo equipo Que recibe gol Sufre un Un golpe En su momento Pero creo que El once Ha recibido gol Ha recibido su golpe Pero lo ha levantado Contra Millonarios Contra Nacional Ahorita contra Cúcuta Entonces yo creo que Esa parte Es positiva para mi Que este último compromiso Recibimos y no perdimos Cierto Y tuvimos Cómo Cómo tener Un mejor Marcador Espero de que Ya vayamos superándolo Porque es necesario Necesario Y No David Gracias a Dios Pues esta semana Ya trabajó con nosotros Le hemos dado Mucha participación Y ahorita Vamos a evaluar Qué es lo que mejor Qué es lo que más conviene Para nosotros Y para el jugador No Lo único que hay que hacer Es meterla Porque Por ejemplo Si Si La situación Que fue muy clara De un pase De Londoño A Mender Si eso se concreta Es otra historia Es meterla A mi forma de ver las cosas Creo que este equipo Viene jugando bien O ha mejorado Pues ha mejorado Su juego Su funcionamiento Y está creando Y está generando Ya Este partido Va a ser distinto Pero Pero Para ganar Hay que hacer goles Y es lo único Que tiene que hacer El once Una cosa El equipo Es con Guzmán Y otra sin Guzmán La verdad Es el eje Es la persona Que conoce Los hilos Y Y Todos los movimientos Del equipo Que lo desarrolla De la mejor manera Y Y bueno Es el de mayor Porcentaje En el equipo Que tiene contacto Con la pelota Durante los 90 minutos Entonces Creo que Es fundamental Para el once Esa clase de jugadores En la mitad de la cancha Cuando uno va a jugar Con un equipo Que está peleando El descenso Hermano Eso es final Eso es final Porque Porque eso es un plus Y lo vivimos nosotros En algún momento Pero es un partido En el cual El equipo Tiene que sostener Su idea Tiene que sostener Su juego Y tiene que tener Algo de paciencia Porque El juego Es de 90 minutos Sin afanes Pero si sostener Ritmo Sostener intensidad Y Dios permita Que podamos concretar Temprano Porque el año pasado Que jugamos con ellos Acá Fue un partido Bastante sufrido Un equipo Muy cerrado Es un equipo Que tácticamente Tiene un modelo Interesante Y es difícil De quebrantarlo Pero el once Tiene sus estrategias Y Y a eso Hay que tener Mucha sabiduría Y paciencia Para este compromiso Hace poco En un programa Deportivo Nacional Hablábamos con Rafael Villegas Que trabaja En las transmisiones Del fenómeno Del fútbol De Caracol Y hablamos Del tema De Diego Peralta Diego Peralta Es un hombre De mala experiencia Que da más seguridad Levanta la cabeza No se enloquece Tanto por la propia Fogosidad De un jugador Tan joven Como Miguel Nazarit Entonces Diego Peralta Es otro hombre Que va a jugar Como titular Frente a la mesa petrolera Y esto manifestó Del importante compromiso Y de lo bueno Que sería Para el once Carlos Que los puntos Se queden En el estadio Para ahora Buenas Cordial saludo Si Se recuperó De otra manera Trabajamos También Toda la semana Pensando En lo que se viene Sabemos La importancia Que significa Ese encuentro Este compromiso Y esperemos Poder Sumar los tres puntos En nuestra casa Diego ¿Cómo manejar El tema La desconcentración Esos goles Que llegan En los primeros 15-20 minutos Del partido Bueno Se ha trabajado Para eso Yo creo Que es Estar más atento En la marca Estar pendiente Del rival Estar respaldando El compañero Y estar verdaderamente Concentrados Bueno Tres puntos de oro Están ahí cerca Es un rival directo Y hay un plus Que ellos están peleando Por el descenso Si Independientemente De la necesidad De ellos De lo del descenso Nosotros también Tenemos la obligación De ganar Porque tenemos Un equipo Para estar Los mejores Puestos De la tabla Y eso Es una linda Oportunidad Para sumar Tres más Y el último Invitado Hasta ahora En Deportando TV Es Elvis Mosquera En el partido Ante Cúcuta Deportivo Rezó Y pecó Comencemos Es por el pecado El equipo Pierde la pelota En la zona posterior Por culpa de él Retrocede muy mal Hace una mal diagonal Es lento Cúcuta Hace un desdolio ofensivo Que le permite marcar La única anotación Del partido Y rezo Porque en el segundo tiempo Una jugada preelaborada Del once calas Por el centro Donde se juntan Los que saben Kevin Londoño Sebastián Guzmán Termina la pelota Extrañamente Los botines del mismo Mosquera Y marca la anotación Del empate Esto dijo Sobre el partido Importante Ante Lenza Petrolera Rival que viene De ganar Dos victorias consecutivas Bueno Petrolera Es un rival Que se está jugando El todo por el todo Sabemos lo que Ellos están peleando Y nosotros Hacer respetar Nuestra casa Que la venimos Haciendo respetar De buena manera Con buen fútbol Y la gente también Ha venido a acompañarnos Y a apoyarnos Aparte La tabla está muy cerca Bueno si Este es un torneo Muy parejo Donde cualquiera Le gana a cualquiera Nosotros Hacer lo nuestro Y nuestra casa Lógicamente Hacerla respetar Con buen juego Y con victorias Y esperemos entonces Que sea un fin de semana Auspicioso Generoso En cuanto a fútbol En cuanto a llegadas En cuanto a emociones Para los equipos Del eje cafetero Que el Deportivo Pereira No sea tan bipolar Porque es que lo vemos Perdiendo de visitante Real San Andrés Ganando en casa Aunque la campaña Es muy buena Y la premisa Es mantener ese remanente Mantener esa colita Allí de diferencia En relación Con los demás equipos En la propia Casa Y sobre todo También en condición De visitante Que el Quindío Por qué no Algún día sueñe Con ascender No creo que sea Bajo la administración Del señor Hernando Ángel Pero bueno Esperemos a ver Que se le cumpla sueño A la gente Cuya hora de volver Este equipo Por la primera Y que el Once Caldas El Blanco Modo De Colombia Selle su victoria Por qué no La tercera Al hilo Que serían Para lo grande Dos Por Liga Águila Una que ya tuvo Entre el Deportivo Pasto Otra que esperamos Ante Alianza Y una por Copa Águila Que ya la tuvo Frente a la América La próxima semana 14 de Agosto El Once Caldas Se va para la Sultana del Valle A jugar Seis de la tarde Hora de nuestro país Frente a América de Cali Transmisión de WinSport Muchísimas gracias a ustedes Los despedimos A nombre de Bioservicios Servicios que dan vida A tus ambientes El doctor Víctor Hugo Uribe El doctor Mario Taborda Como decían Pendientes De esta información deportiva Los saludamos A nombre de la industria Y Correira de Caldas Y a nombre de Aguas de Manizadas Víctor Hugo Uribe